¿Lo vamos a ver? ¿Cómo pensás? ¡Vamos, chicos! ¡Preguntá, usted veía con usted! Esta es la entrada del edificio. Y acá entramos, en primer piso, al apartamento. Es un apartamento que da al frente, planta baja. Como pueden ver, muy luminoso. ¿Es amplio? 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 Una presión de agua. Una presión de agua.